Música Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Padre querido que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra ahora y queremos aprender de ti. Estas personas lindas han dejado su casa, han agarrado la carretera, han venido aquí, no porque quieren perder el tiempo, quieren aprender, han venido a adorar, a estudiar tu palabra. Señor, en este momento suplicamos que nuestra mente sea abierta, que nuestro corazón sea preparado para que tu palabra caiga como la semilla en tierra buena y produzca frutos para vida eterna. No queremos escuchar las palabras de un ser humano, queremos escuchar tu voz. Por eso, Señor, que el ser humano desaparezca ahora, que la persona maravillosa de Cristo sea levantada y que todos seamos llevados a Jesús. Ilumina nuestro entendimiento. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos queridos, vamos a abrir la Biblia. Y ya les voy dando un consejo. No hay manera de ser cristiano sin tener la Biblia abierta. No estoy dando bronca, pero es el mejor consejo que les puedo dar. No hay manera de ser cristiano sin tener la Biblia abierta. El problema nuestro es que los seres humanos seguimos hombres. Seguimos a hombres, seguimos a seres humanos. Nos gusta escuchar a seres humanos. Entonces, vamos, nos acomodamos bien en la silla. Pero Jesús, o el Señor, dijo un día, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en lo que los seres humanos dicen. Tienes que conferir, comprobar si lo que el hombre está predicando está escrito en la palabra de Dios. Y para eso necesariamente tienes que tener una Biblia en la mano. Si alguna vez pensaste ser cristiano, lo primero que tienes que hacer es buscarte una Biblia. Sin tener una Biblia, no hay cómo conocer a Jesús. Porque el propio Señor Jesucristo dice, escudriñad, estudiad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vas a conocer a Jesús sin tener una Biblia? Entonces, vas a creer solo lo que los hombres hablan. Pero los hombres, a veces, por más bien intencionados que sean, te pueden llevar para un lado equivocado. Y tú te vas porque crees en el ser humano. Yo les agradezco porque algunos de ustedes tienen una cierta simpatía por mí, quiere decir, un cierto cariño por mí, pero no me crean todo lo que les digo, a no ser que lo que les digo está en la palabra de Dios. No les estoy dando una bronca. Les estoy enseñando a ser cristianos. No hay manera de ser cristiano sin tener una Biblia en la mano. Pero nosotros vivimos en tiempos peligrosos. Ustedes van a decir, ¿qué le pasó al pastor Bullón que llegó aquí para dar palo? No, no es así, mira. Nuestros hijitos no llevan Biblia a la mano, pero máquina fotográfica no les falta. ¿Qué cosa estamos enseñando a nuestros niños? Que hay que seguir a hombres. No que hay que seguir a Jesús. Algunos dicen así, al pastor Bullón no le gusta foto. No, no es que no me gusta foto. No te hace bien a ti. Porque cuando termina el campestre, yo quisiera que vuelvas para la casa, no diciendo así, me tomé una foto con Bullón. No. Sino que te vayas a la casa diciendo así, encontré a Jesús. Conocí a Jesús. Descubrí quién es Jesús. Pero para eso, en lugar de estar corriendo atrás del hombre, tienes que correr atrás de la palabra de Dios. No te quedes triste, a los que están sin Biblia en la mano, no se queden tristes conmigo. Pero no hay manera de ser cristiano sin tener Biblia en la mano. No vayas a la iglesia sin llevar tu Biblia en la mano. No tengas vergüenza de llevar tu Biblia en la mano. Porque yo sé que a veces da vergüenza. Porque los otros te miran así, ese pobrecito está yendo a la iglesia. Entonces tú metes la Biblia aquí, o la escondes, o vas sin Biblia. Y si vas sin Biblia a la iglesia, ¿vas para qué? Para escuchar al hombre. No, para escuchar a Dios. Terminó la parte fea. Porque a nadie le gusta recibir bronca. No les estoy dando una bronca. Les estoy enseñando a ser cristianos. Vamos a hablar de la vida cristiana. Muchos pensamos que somos cristianos, pero no entendemos lo que es la vida cristiana. Hay muchos, queridos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Vamos al texto bíblico. San Mateo, capítulo 18. A partir del versículo 12, mira lo que dice. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que encontró, ¿no? Que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola que acabo de leer es la parábola de la oveja perdida. Una oveja se pierde y el pastor sale a buscar su oveja. Esa oveja es símbolo del ser humano y Jesús es símbolo del... El pastor es símbolo de Jesús. El ser humano es la oveja, Jesús es el pastor. El ser humano se pierde y Jesús sale a buscarlo. Así como el pastor deja sus noventa y nueve ovejas seguras en la casa y se va a buscar la única que se perdió, Jesús un día dejó todo allá en el cielo y se vino a esta tierra a buscar la oveja que se había perdido. Y la oveja que se había perdido no éramos nosotros, era yo, eras tú. Pero el Señor te ama y salió a buscarte porque tú eres lo más precioso que existe en esta vida para Dios. La primera lección de la noche que tienes que aprender es que Dios te ama. Te ama, te ama, te ama. Te ama con un amor que tú jamás podrás entender. Si eres bueno, Dios te ama. Si eres malo, Dios también te ama. Si estás andando en los caminos de Dios, Dios te ama. Y si no quieres saber nada de los caminos de Dios, Dios también te ama. Si crees, Dios te ama. Y si no crees, Dios también te ama. Dios nunca va a dejar de amarte porque Dios es amor y el día que deje de amar, deja de ser Dios. Entonces, Él no se va a cansar de amarte. Él siempre te va a amar. Por ejemplo, la oveja está perdida y si está perdida, está en el mal camino, ¿no es cierto? Y el pastor sale a buscarla. ¿Por qué? Porque la ama. Pero ella está perdida. Pero el pastor la ama. Ella está en el mal. Pero el pastor la ama. Y por eso sale a buscarla. Ahora, esta parábola de la oveja perdida se encuentra en la Biblia dos veces. Aquí en San Mateo 18. Y también está en Lucas capítulo 15. Aparentemente es la misma parábola, pero no. Quiere decir sí, pero no. Y les voy a explicar lo que estoy diciendo. Es la misma parábola, pero en San Lucas quiere decir una cosa y en San Mateo que yo leí ahora quiere decir otra cosa. De cosa. En San Lucas tú vas a encontrar tres parábolas. De un hijo perdido. De una oveja perdida. Y de una moneda, una dracma perdida. Y en el contexto de San Lucas, la oveja perdida está fuera de la iglesia. En el contexto de San Lucas, la oveja perdida está allá afuera, en la miseria, en el mundo, usando drogas, tomando, bebiendo, en la prostitución, en la desgracia, en el pecado. En San Lucas, en el contexto en que Lucas presenta la parábola, la oveja perdida está fuera de la iglesia. Pero en el contexto que San Mateo presenta es otra historia. Porque el capítulo 18 de San Mateo está hablando del reino de Dios. La iglesia de Dios. Y en medio del tema, la iglesia de Dios, Mateo presenta la parábola de la oveja perdida. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que, para Lucas, la oveja perdida está fuera de la iglesia. Pero para Mateo, la oveja perdida está dentro de la iglesia. Para Lucas, la oveja perdida está fuera porque no conoce nada de Dios, no conoce nada de Evangelio. Está viviendo la vida completamente perdida. Por eso está perdida. Pero para Mateo, la oveja perdida está dentro de la iglesia. Cantando, orando, yendo a la iglesia, devolviendo diezmo. Pero está perdida. Igual perdida que la que está afuera. Y yo diría, peor. Porque para la que está afuera, por lo menos resta la esperanza de que un día se dé cuenta que está perdida. Y quiera venir. Pero para el que está perdido dentro de la iglesia, ese pobrecito piensa que está salvo porque está en la iglesia. Y está igual perdido que el otro. Solo que él nunca va a querer ser reencontrado. Porque ya está en la iglesia. Él piensa, ya estoy. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, si alguien está en la iglesia, no puede estar perdido. Bueno, para Mateo sí. Tal vez para ti no, pero para Mateo sí. Para Mateo hay mucha gente que está dentro de la iglesia y está perdida. Completamente perdida. Porque hay una cosa, para Dios no hay un poquito perdido, más perdido, menos perdido, bien perdido. No, no, no. Para Dios no hay eso. Para Dios es perdido. Allá en el prostíbulo, en la miseria y el pecado, perdido. En la iglesia, sin entender el evangelio, perdido. Para Dios no hay diferencia de perdido. Todos están perdidos. O estás perdido o estás salvo. Y San Lucas dice que el perdido está fuera de la iglesia y Mateo dice que el perdido está dentro de la iglesia. Ahora viene la pregunta. Pastor, pero ¿cómo puede alguien estar perdido si está dentro de la iglesia? Nuestra tragedia es esa, que nosotros pensamos que porque estamos en la iglesia ya estamos salvos. Y eso no es verdad. Te voy a contar una historia. Una vez yo estaba en mi oficina hace muchos, muchos años atrás y entró un muchacho. Trancó la puerta de mi oficina se sentó y comenzó a llorar. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y yo aprendí una cosa. Cuando alguien comienza a llorar no le digas no, no, no llores. No, no, no. Déjalo llorar. Déjalo llorar porque yo creo que Dios nos ha dado lágrimas para sacar la basura que nos está molestando por dentro. Entonces, cuando tienes ganas de llorar, llora. Si tienes vergüenza de llorar, métete a tu cuarto cierre la puerta y llora porque es a través de las lágrimas que vas sacando todo lo que te está incomodando por dentro. Pero los machos mexicanos y salvadoreños y peruanos aprenden que el hombre no llora. ¿Quién te ha dicho que el hombre no llora? Dios te ha dado lágrimas para llorar. No tengas miedo de llorar. pero en lugar de llorar mirando a la pared llora mirando arriba. Y dile al Dios todo lo que estás sintiendo lo que te está incomodando lo que te han hecho lo que dile cuéntaselo y eso va lavando tu alma va lavando la basura que a veces cargas en el corazón que puede ser resentimiento dolor emocional que te han traicionado que te han despedido el empleo que no tu documento no sale cuéntaselo a Dios llora. Bueno yo lo dejé llorar el muchacho lloró 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 yo lo conocí a él porque este muchacho era mi brazo derecho en actividades yo era director de jóvenes en ese tiempo entonces cuando hacíamos un campamento él me ayudaba cuando hacía un congreso él me ayudaba él pasaba noches enteras trabajando decorando arreglando mi brazo derecho y ahora estaba sentado ahí llorando y cuando terminó de llorar me miró y me dice así pastor ayúdeme estoy perdido estoy completamente perdido ahora si otro me dijese que estaba perdido yo podía creer pero él no este no porque este muchacho era el típico muchacho bueno tan bueno que en la iglesia los papás le decían a sus hijos como quisiera que seas como él porque aparentemente el muchacho era extraordinario fiel cumplidor responsable puntual trabajador cortés amable cariñoso y ahora sentado dentro de mí estoy perdido pastor ayúdeme estoy perdido estoy completamente y después me contó me dice pastor acabo de salir de un lugar a donde un cristiano jamás debe entrar y no es la primera vez que entro pero esta vez pastor salí con ganas de vomitar con ganas de morir pastor quiero morir soy un hipócrita soy un mentiroso yo no soy nada de lo que la iglesia piensa después de esto pastor usted no va a quererme ver nunca más soy un miserable estoy perdido pastor salí y caminé 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 tuve ganas de matarme ahí me acordé de usted vine ayúdeme pastor estoy perdido ahora entiendo porque Mateo dice que hay mucha gente perdida dentro de la iglesia solo que hay dos tipos de perdidos dentro de la iglesia los perdidos dentro de la iglesia que como este muchacho hacen cosas malas cuando nadie les ve y yo creo que aquí hay algunos de ellos que hacen cosas malas cuando nadie les ve pero están en la iglesia y están perdidos como ese muchacho pero en la iglesia también hay otro otro tipo de perdidos los que no hacen nada de malo pero están perdidos y ahora vamos a decir pastor ahí ya no le entiendo porque si no hacen nada de malo están salvos no querido hay mucha gente dentro de la iglesia que no hace nada de malo guarda el sábado cumple la ley no adultera no miente no roba no fuma no bebe no usa drogas va a la iglesia canta en el coro tiene cargo puede ser anciano de iglesia lo que quieras pero está perdida haciendo todo bien tú vas a decir pastor ahí está difícil de creer ¿cómo cómo está perdido si está haciendo todo bien? pues te voy a contar un ejemplo y ese ejemplo está aquí en Marcos Díaz yo no voy a leer todo el texto porque es largo voy a solo mencionarlo es la historia del joven rico en la Biblia no se da ni siquiera su nombre solo se lo identifica como el joven rico este muchacho estaba en la iglesia cumplía todo seguía todo guardaba todo andaba en la línea guardaba los mandamientos y yo me atrevo a decir que esta noche entre nosotros nadie guarda los mandamientos tan fielmente como este joven rico y ¿por qué digo eso? porque si Jesús viniese en este momento y te mirase a los ojos tú tendrías el valor mirándole a los ojos a Jesús decirle Señor yo guardo todos tus mandamientos que tú me digas eso a mí puedes decirme porque yo no tengo la capacidad de saber lo que haces o que yo te pueda decir yo guardo todos los mandamientos está bien tú me vas a creer porque tú no me conoces pero decirle a Jesús que todo lo sabe que todo lo ve mirándole a los ojos decir Señor todo eso yo lo guardo y este joven tuvo el valor de mirar a Jesús a los ojos y decirle yo guardo todo eso porque este muchacho estaba en la iglesia cumplía todo y estaba perdido ¿por qué digo que estaba perdido? porque cuando Jesús llegó a su ciudad a la ciudad de Jerico este muchacho salió corriendo se arrodilló delante de Jesús y le dijo Señor ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿por qué dijo qué haré para tener la vida eterna? porque estaba perdido porque si estuviese salvo ya no estaría preguntando qué haré para tener la vida eterna él estaba en la iglesia pero estaba perdido y Jesús que era un grande maestro comenzó a llevarlo de lo conocido hacia lo desconocido ¿qué es lo que él conocía? él conocía ley y mandamiento porque querido te digo una cosa la iglesia del joven rico era interesante te la voy a describir ahora la iglesia del joven rico era interesante los líderes de la iglesia del joven rico no estoy hablando de tu iglesia estoy hablando de la iglesia del joven rico cualquier semejanza es pura coincidencia no te estoy hablando a ti no te quedes triste conmigo yo estoy describiendo la iglesia del joven rico los líderes de la iglesia de él eran de aquellos conservadores les gustaba que se le llame conservadores no puedes no puedes pecado no no puedes mirar no puedes cantar esa música no la batería no estoy trayendo la historia para nuestros días pero no estoy hablando de tu iglesia estoy hablando de la iglesia del joven rico no puedes el cabello no la ropa no y siempre con una vara en la mano y hay del muchacho que se salía un poquito la disciplina y por miedo querido por miedo también se aprende a obedecer solo que la obediencia por miedo a Dios no le interesa a la iglesia le puede interesar a los seres humanos les puede interesar pero a Dios no le interesa a Dios la única obediencia que vale es la obediencia por amor no por miedo por eso Jesús dijo hijo dame tu corazón y después que me has dado tu corazón que tus ojos se fijen en mis caminos pero después que me has dado tu corazón ahora si no me has dado tu corazón yo no quiero nada de ti pero a los seres humanos lo único que nos importa es que andemos en los caminos si le hemos dado el corazón a Jesús eso es lo de menos lo que importa es no esto no aquello no lo otro y el joven rico fue fue educado de esa manera y creció de esa manera y cumplía todo guardaba todo seguía todo tenía miedo miraba para aquí y cumplía y guardaba todo al pie de la letra estaba en la iglesia nunca salió de la iglesia nunca hizo nada de malo pero estaba perdido pero a los líderes de la iglesia el joven rico que le importaba si estaba perdido estaba salvo lo único que les importaba era que la gente cumpliese y la gente cumplía porque por miedo de la disciplina también se obedece pero él no era feliz por eso cuando Jesús llegó salió corriendo se arrodilló y le dijo Señor que haré para tener la vida eterna y Jesús que lo conocía y que era un gran maestro lo comenzó a llevar de lo conocido hacia lo desconocido ¿qué es lo que el joven conocía? pues a él todo lo que le habían enseñado es no hagas esto no hagas esto guarda el sábado no esto no aquello los mandamientos y entonces Jesús lo comenzó a llevar de ahí de lo que conocía y le dijo ¿quieres tener la vida eterna? guarda los mandamientos y él dijo pero Señor no te entiendo si yo guardo los mandamientos desde cuando era un niño y ahora Jesús ya lo va a llevar a lo que él no conoce y le dice ah ahí está tu problema tu problema hijo es que tú estás en la iglesia tú cumples todo tú sigues todo tú obedeces todo tú guardas todo pero tú no me amas tú no me amas quieres ser feliz ve a tu casa saca de tu corazón el dinero colócame a mí en tu corazón entonces ven y sígueme y el muchacho se fue y nunca más volvió nunca más volvió ¿sabes por qué no volvió? porque de alguna manera es más fácil estar en la iglesia cumplir todo guardar todo seguir todo obedecer todo que entregarle el corazón a Jesús estar en la iglesia y guardar y cumplir es más fácil que entregarle el corazón de verdad a Jesús ese muchacho amaba tanto el dinero que dijo no, no yo guardar el sábado cumplir todo también pero sacar el dinero en mi corazón no y se fue y no volvió más y ahora tú esta noche puedes estar respirando tranquilo diciendo así gracias a Dios yo no tengo dinero si no el dinero no creo que sea problema para ti porque no tienes el problema del muchacho era el dinero pero el tuyo ni el mío no pero mi pregunta es la siguiente ¿a quién tienes en tu corazón? ¿a Jesús o a tu hijo? ¿a Jesús o a tu novio? ¿a Jesús o a tu novia? ¿a Jesús o un programa de televisión? ¿a Jesús o una música? ¿quién está en tu corazón? quiere decir si tú tuvieses que escoger entre tu novio y Jesús ¿con quién te quedas? si tú tuvieses que escoger entre tu empleo y Jesús ¿con quién te quedas? porque decir yo amo a Jesús eso es fácil pero cuando tienes que escoger entre tu empleo y Jesús ¿con quién te quedas? cuando tienes que escoger entre un tipo de música y Jesús con quién te quedas por eso te digo que estar en la iglesia y tratar de cumplir todo de alguna manera es fácil pero entregar el corazón de verdad a Jesús eso ya no es fácil y sin embargo querido te digo una cosa si tú si tú no le has entregado el corazón a Jesús si tu corazón no le pertenece a Jesús yo lo voy a decir de otra manera si no estás apasionado por Jesús si no estás enamorado de Jesús al punto de decir Señor sin ti no quiero más vivir porque tú eres todo en mi vida si no has llegado a ese punto perdóname tú puedes estar en la iglesia pero estás perdido estás perdido si pero yo cumplo todo pero no amas a Jesús y si no amas a Jesús estás perdido como el joven rico bueno el problema es que tú hoy día puedes decir si pastor pero yo no amo ninguna música yo no amo más a mi papá ni a mi esposa ni a mi novio yo no amo más un programa de televisión no, no, no yo no ah no entonces te voy a hacer otra pregunta si tú tuvieses que escoger entre las profecías y Jesús ¿con quién te quedas? porque yo andando yo encuentro gente que ando diciendo porque no se predica profecía porque no se predica sí, sí si tienes que escoger entre Jesús y la profecía ¿con quién te quedas? ¿a quién amas más? si tuvieses que escoger entre la iglesia y Jesús ¿con quién te quedas? nadie tiene el derecho de ocupar en nuestro corazón el lugar que sólo Jesús tiene que ocupar ni las cosas buenas y ni las cosas malas ni las cosas buenas como el coro de la iglesia que no es nada de malo ni las cosas buenas como la profecía que no tiene nada de malo ni las cosas buenas como la iglesia que no tiene nada de malo pero cuando tú estás más preocupado en esos detalles que en Jesús tú no has entendido lo que es la vida cristiana y si tú no estás enamorado de Jesús tú vas a estar en la iglesia pero tu vida va a ser un un fardo de obligaciones yo siempre digo que la tragedia de muchos cristianos es que saben todo lo que tienen que hacer tienen que hacer esto 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 muchos adventistas también saben todo lo que no deben hacer no deben hacer esto 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 pero sabes cuál es la tragedia que todo lo que saben que deben hacer por más que se esfuerzan para hacer no lo hacen y todo lo que saben que no deben hacer por más que se esfuerzan para no hacer hacen algunos explícitamente otros escondiditos pero hacen y lo que nos debe importar no es que los hermanos nos vean porque hay algunos que salen ahí se cuidan no hay algún hermano no hay anciano no hay no hay nada que interesa que los hombres te vean tienes que mirar ahí arriba si alguien te está mirando de arriba pero nosotros no miramos para arriba nosotros no miramos colocamos un sombrero una bufanda lentes oscuros es que nosotros vivimos para los hombres no vivimos para Dios José de la Biblia ese era un apasionado por Dios por eso cuando una mujer bonita casada viene yo digo mira José nadie nos está mirando nadie nos va a ver mi esposo está viajando José no miró a ver es verdad que no hay nadie que preguntó José yo no puedo hacer esto contra quien contra tu esposo contra la iglesia que dijo yo no puedo hacer esto contra quien yo no puedo herir a mi Dios si pero nadie nos ve si pero mi Dios me ve José era cristiano estaba enamorado de Jesús vivía para Jesús no vivía para la iglesia ahora querido la iglesia no tiene nada de malo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo simboliza simbolizada por el cuerpo de Cristo pero no puedes ser más fiel a lo que la iglesia dice que ser fiel al Señor de la iglesia a la cabeza de la iglesia que es Cristo entonces querido nosotros además de todos los deberes que ya tenemos nos hemos impuesto un deber más el deber de decir soy feliz ya tenemos tantos deberes y por causa de ese fardo que gargamos no somos felices pero hemos inventado un corito que hay que cantar y que dice así somos un pequeño pueblo muy feliz conocen ese corito somos un pequeño pueblo muy feliz entonces como no hay alegría en el corazón todos cantan somos un pequeño pueblo ahí el que está al frente dice hermanos hay que sonreír hay que cantar con alegría ahí pero que alegría que alegría que alegría si no puedo para aquí no puedo mirar no puedo sentarme no puedo levantarme no puedo comer no puedo que alegría porque para algunos la vida cristiana es eso no puedo no puedo no puedo no puedo eso es vida cristiana no por eso es que digo que hay mucha gente dentro de la iglesia está dentro de la iglesia pero está perdida y por qué porque nunca han encontrado el verdadero evangelio nunca han encontrado a Jesucristo no están enamorados de Jesucristo porque querido para tener para enamorar para ser feliz en la vida cristiana tienes que estar enamorado porque si tú no estás enamorado tú puedes ser fiel pero no feliz y te voy a contar una historia hace muchos años yo estaba allá en Brasil y una viejita se acercó y me dice pastor está viendo aquel viejito de cabello blanco ahí sí hermano es mi esposo pastor oh que bueno estamos casados a 60 años 60 años de casado hay casamientos que no duran 2, 3 años 60 años está viendo es mi esposo casados a 60 oh señor que bueno y pastor en estos 60 años he sido una esposa perfecta en los moldes tradicionales de un matrimonio digo tradicionales porque está cambiando todo y yo no quiero discutir si para bien o para mal pero está cambiando todo pero ella dice así en los moldes tradicionales de un matrimonio he sido una esposa perfecta comida lista ropa limpia casa arreglada hijos bien criados una esposa perfecta puede preguntarle a mi esposo él va a decir he sido una esposa perfecta 60 años pero pastor jamás he sido feliz le dije hermana pero por qué usted dice que no ha sido feliz es que yo no amo a mi esposo pastor pero ahora 60 años después de casada usted descubre que no ama a su esposo no dice pastor no es ahora yo nunca lo amé pero ¿y por qué se casó entonces? y ella empezó a llorar y me dice ay pastor cuando yo era una niña de 15 años las chicas no escogíamos el esposo quienes nos escogían el esposo eran los papás y un día llegó mi papá y dijo hija dentro de dos meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano y yo no conocía a ese muchacho nunca lo había visto y comenzaron a preparar todo prepararon el ajuar de la novia prepararon el banquete prepararon la iglesia prepararon todo todo listo para el matrimonio y yo no sabía con quien me iba a casar faltando dos días para el matrimonio fui a la estación del ómnibus porque mi novio estaba llegando fui a conocerlo y a recibirlo y yo ahí con mi mamá mi papá comenzaron a bajar los pasajeros y mi padre me dijo estás viendo ese lo miré no me gustó pastor pero dos días después me casé y antes de casarme mi padre y mi madre me dijeron hija una esposa perfecta no hace esto 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 jamás y una esposa perfecta hace esto 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 y pastor puede preguntarle a mi esposa 60 años de matrimonio he sido una esposa perfecta nunca he hecho lo que una esposa perfecta no hace y siempre he hecho lo que una esposa perfecta hace pero nunca he sido feliz pastor porque no amo a mi esposa que tragedia una esposa fiel pero no una esposa feliz hay muchos cristianos que pueden ser fieles toda su vida pero fidelidad no es felicidad y jesucristo dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia vida feliz pero no no vida feliz porque tengo la obligación de decir que soy feliz porque cuando cuando eres feliz nadie tiene que obligarte a decir que eres feliz eres feliz porque eres pero yo creo que hay mucho cristiano que esta noche podría decirle a jesús así mira señor yo estoy casado contigo porque el bautismo es una especie de matrimonio con cristo cuando tu te bautizas tu te casas con jesús y yo creo que hay muchos que podrían decirle señor mira yo estoy casado hace dos años estoy casado contigo hace 15 años hace 20 años hace 50 años y en todo este tiempo oh señor tu sabes que de alguna manera esforzándome he sido un buen cristiano pero nunca he sido feliz porque no porque para ser feliz en la vida cristiana tienes que estar enamorado de jesús tienes que estar apasionado por jesús jesús tiene que ser la razón de tu vida jesús tiene que ser tu levantar tu acostar jesús tiene que ser todo en tu vida yo te pregunto alguna vez has estado enamorado entonces me vas a entender porque que hacen los novios el novio cuando abre los ojos de mañana que es lo primero que piensa en la novia y en la noche antes de dormir que es lo último que piensa la novia y cuando está andando en la calle piensa en la novia y cuando ve una ropa piensa en la novia y cuando entra la novia cuando sale la novia cuando le sirven la sopa la novia ahí ¿por qué? porque está enamorado ahora aunque te asustes te voy a decir una cosa si cuando tú te despiertas de mañana jesús no es el primero que aparece cuando tú duermes en la noche jesús no es el último cuando tú caminas en la calle cuando tú vives jesús no está en todo perdóname querido tú estás en la iglesia pero estás perdido tú no has descubierto lo que quiere decir ser cristiano para ser un cristiano feliz tienes que estar enamorado de jesucristo ahora no se ama a jesús por obligación no se ama a jesús por decreto no se ama a jesús por disciplina se ama a jesús porque se ama y para conocer para amar a una persona tienes que conocerla y si tú no estudias la biblia todos los días cómo lo vas a conocer por eso te digo que si quieres ser cristiano lo primero que tienes que hacer es comprarte una biblia porque sin biblia no hay cómo conozcas a jesús y si no lo conoces cómo lo vas a amar porque a veces tú ves a un muchacho feo dices no eso no me gusta pero no lo conoces aprende a conocerlo y vas a ver que él tiene tantas cosas bonitas que te enamoras de él entonces aparentemente tú piensas en jesús no pero si tú lo conocieras vas a acabar enamorándote de él y el día que te acabes enamorando de él completamente hay todo lo demás encaja porque por amor vas a guardar el sábado vas a devolver el diezmo vas a ir a la iglesia temprano porque estás enamorado de Jesús te voy a contar una historia que ya la he contado tantas veces pero para ilustrarte lo que es cómo es fácil obedecer cómo es fácil hacer las cosas cuando estás enamorado de Jesús yo nací en el Perú hace 40 años vivo en el Brasil pero yo nací en el Perú y en mi país hay tres regiones ¿hay peruanos aquí? ah ustedes peruanos en Perú hay tres regiones la costa la sierra y la selva la sierra está arriba en los Andes ahí en la sierra no hay mucha fruta no hay mucha verdura allá solo se come papa trigo hay mucho cordero es lo que hay pero no se come mucha fruta porque no hay en la costa a la orilla del mar hay mucho pescado mucha fruta mucha verdura y en la selva también hay mucho pescado de río mucha fruta mucha verdura especialmente fruta pues yo nací en la sierra y crecí toda mi vida comiendo lo que había como no había mucha fruta pues no no comía mucha fruta conocía las frutas pero no no las comía por ejemplo la papaya yo conocía la papaya pero nunca ya cuando bajé a Lima a la ciudad a la capital un día quise probar la papaya no me gustó para nada yo veía que la gente comía papaya y pensaba pues como pueden comer esa cosa en Lima conocí a una muchacha que había nacido y crecido toda su vida en la selva y nos enamoramos y nos casamos y nunca voy a olvidar el primer desayuno que ella me preparó yo salí del dormitorio al comedor ahí estaba la mesa linda el desayuno preparado y en el centro de la mesa una enorme papaya y al lado de la mesa mi esposa porque ella se había levantado más temprano para prepararme el primer desayuno que preparaba a su esposa ella estaba al lado de la mesa mirando y vi sus ojos brillando de expectativa así como pensando ojalá que le guste lo que le preparaba su primer desayuno cuando yo vi la papaya la primera cosa que quise decir querida discúlpame pero yo yo no como papaya no me gusta la papaya pero cuando la vi y vi sus ojos y vi la expectativa pensé yo no le puedo echar agua fría a todos entusiasmo tan feliz nos sentamos leímos la devoción matutina oramos ella agarró la papaya la partió por la mitad mitad para ella mitad para mí y yo miré la papaya la miré a ella y los ojos de ella brillando y pensé dentro de mí no puedo pero por otro lado le digo como le voy a decir que no me gusta si ella colocó la papaya con todo cariño no puedo y pensé dentro de mí será que mi amor porque yo amaba a esa chica será que mi amor no es más grande que esta papaya cuando yo era niño mi madre me daba un purgante una vez por mes que se llamaba aceite ricino no sé si ustedes han tomado alguna vez es la cosa más fea que puede existir y yo como niño lloraba no quería y lloraba y mi madre me agarraba la fuerza y me metía el aceite ricino pero me decía mira hijo en la vida tú vas a encontrar cosas peores y te voy a dar un consejo cuando tienes que comer algo que no te gusta aguanta la respiración cierra los ojos y manda para adentro yo nunca pensé que el consejo de mi madre me iba a servir un día pero aquel día eso es lo que es agarré a la papaya aguanté la respiración y terminé y ella me miraba feliz pero yo pensé mi corazón bueno gracias a Dios acabó esto al día siguiente me levanto entro al desayuno y otra enorme papaya y pensé no puede ser ya me comí ayer pero hoy no puede igual ella partió la papaya mitad para ella mitad para y yo le hice una pregunta oye te gusta mucho la papaya ella me dice sí para mí no existe desayuno sin papaya y yo cerré los ojos y empecé a imaginar el resto de mi vida voy a tener que comer papaya toda mi vida no puede ser pero yo amaba a esa chica y me comí la papaya el segundo día y me comí la papaya el tercer día y el cuarto día y el quinto día yo estoy casado hace cuarenta años ¿qué cuarenta años? cuarenta y cinco si mi esposa me escucha me ahorca cuarenta y cinco años casado si tú me preguntas pastor ¿cuál es la fruta que más le gusta? la papaya ahora ¿en qué momento me comenzó a gustar la papaya? no sé yo sé que empecé a comer por amor a una persona y que hoy forma parte de mi vida esa papaya y que hoy cuando viajo y me hospedo en hoteles y entro al desayuno lo primero que hago es buscar papaya yo no como papaya porque ella me está viendo porque ella me está vigilando porque ella me va a disciplinar yo como papaya porque ahora es parte de mi vida pero aprendí a comer por amor a esa persona ahora tú vas a entender por qué Jesús quiere que te enamores de él porque cuando tú te enamoras de Jesús los mandamientos no son obligaciones al comienzo puede hasta ser porque si tú eres un pecador que no tienes gustos espiritual solo tiene gustos carnales y conoces a Jesús lógico que tu paladar espiritual va a llevar algún tiempo tu paladar va a llevar algún tiempo para dejar de volverse carnal y volverse espiritual te va a llevar algún tiempo guardar el sábado devolver el diezmo ir a la iglesia te va a llevar un tiempo pero lo vas a hacer con alegría ¿por qué? porque lo estás haciendo para una persona a quien amas y con el tiempo eso se va a formar parte de tu vida y lo vas a hacer de manera natural pero ahora explícame tú vas a la iglesia te gusta tocar batería y tú vas a la iglesia antes de que de tu participación te quedas en el patio ya comenzó el programa de la escuela sabática todo tú en el patio con tus amigos conversando feliz de la vida no te interesa lo que está sucediendo en la iglesia ahí alguien corre dice ya 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 te toca ahí vienes aquí y feliz de la vida tocas aquí que puede ser la batería que puede ser el piano que puede ser el clarinete lo que sea o que puede ser cantar y vienes aquí y cantas participas terminó tu participación te vas al patio sigues conversando con tus amigos estás en la iglesia sí estás enamorado de Jesús o estás enamorado de la batería o del piano o del clarinete o del canto ¿de quién estás enamorado? ¿a quién le pertenece tu corazón? ahí está estás en la iglesia y estás perdido completamente porque si estuvieses enamorado de Jesús no te quedarías en la puerta con tus amigos entrarías y te sentarías no porque el pastor el anciano no que me importa pastor anciano disculpen que estoy haciéndolo de esa manera pero estoy exagerando para que tú entiendas que no es no me yo no lo hago por ellos lo hago por mi Jesús pero no queridos nosotros estamos en la iglesia completamente perdidos porque a tu trabajo tú jamás llegarías tarde pero a la iglesia llegas cuando la escuela sabática está terminando y me dices que amas a Jesús ¿qué amor a Jesús? entonces yo no te estoy dando palo yo te estoy haciendo meditar ¿quién es Jesús en tu vida? estás enamorado de Él entonces vive para Él cuando tú compras una ropa vas a la tienda te pruebas la ropa y te miras en el espejo ¿no es cierto? a ver cómo se ve mi cuerpo aparece si eres mujer mi cuerpo aparece ¿cómo está? combina el color con mi piel con mi cabello está bonito mis piernas muy bien te llevas la ropa y dices que eres cristiana te voy a contar otra historia un día yo estaba comprando zapatos con mi esposa acompañé a ella a comprar zapatos y ella estaba ahí indecisa entre dos pares probaba uno después se sacaba probaba el otro se miraba en el espejo se quitaba ese colocaba el otro se miraba en el espejo y yo sentado en ese banquito donde los esposos se sientan mientras las esposas prueban y de repente ella dejó de mirar el espejo y me miró y me dice ¿cuál llevo? le digo no sé escoge tú porque es para ti ¿no? lleva el que te gusta no, no, no me dice voy a llevar el que tú escoges le digo pero el zapato no es para mí es para ti lleva el que te gusta a ti quien va a usar eres tú no, no, no ya decidí voy a llevar el que tú escoges para mí pero ¿por qué tengo que escoger entre los zapatos? quien va a usar eres tú no, no, no tú vas a escoger sí, pero ¿por qué? y ella dijo una cosa que me emocionó dice mira es que yo voy a sentirme feliz usando el zapato que tú me escoges pero ¿por qué? porque te amo y me voy a sentir feliz usando el zapato que me escogiste y yo me sentí tan feliz que compré los dos pares ahora yo pienso ¿cuándo será el día que nosotros lleguemos a la tienda y después de mirar en el espejo la ropa miremos a Jesús y le dijimos Señor ¿tú qué dices? escoge pero ¿por qué tengo que escoger yo? es que yo te amo y voy a ser feliz escogiendo la ropa que tú vistiendo la ropa que tú me escoges pero no tú vas a comprar ¿qué me interesa? Jesús es lo último que me interesa la hora de comprar ropa me interesa el precio me interesa la tela la calidad y especialmente si se ve bonito y lo que es bonito para ti es a veces cuando estás encima de la rodilla cuando cuando la tela se pega a tu cuerpo cuando entonces el anciano tiene que estar ahí atrás de ti las hermanas ¿no? atrás de ti porque eso no ahí tú a veces dejas de usar esa ropa porque el anciano porque la hermana porque el papá y tú piensas soy una buena cristiana porque dejé de usar esa ropa que buena cristiana hubiera sido una buena cristiana si tú no hubieras usado eso por amor a Jesús no por miedo al papá al anciano a la hermana de la iglesia que te está perturbando entonces hay hermanos a veces y ojalá que no haya aquí porque no quiero herirlo que están tan preocupados en normar la vida de los otros no porque no puede ser esto eso no se puede comer no se puede vestir no se puede usar no y ellos se llaman conservadores los guardianes de la iglesia dicen así yo no tengo miedo de llamar al pecado por el nombre que le corresponde yo no tengo pelos en la lengua lo que tengo que decir lo digo se sienten orgullosos de eso en lugar de estar preocupado en llevar a los hermanos a obedecer en el nombre de Dios te digo preocupate en llevar a los hermanos a enamorarse de Jesucristo porque por miedo tú los puedes hacer obedecer pero esa obediencia no vale para nada se van a perder igual obedeciendo y cumpliendo todo se van a perder pero cuando los llevas a enamorarse de Cristo ahí la cosa es diferente yo una vez llegué a una iglesia y estaba comenzando la semana una señora llega y me dice pastor le voy a pedir un favor en una de estas noches predique que casarse con alguien que no es de la iglesia es pecado le digo ¿por qué hermano? porque tengo una hija ya falta un mes y medio para casarse se va a casar con un tipo que no quiere porque no quiere nada con la iglesia un ateo no cree en Jesús no cree en nada se ríe se burla y ella se va a casar y ya hablé con ella ya habló el pastor ya hablaron sus amigos nada no quiere no escucha a nadie por favor pastor en uno de sus sermones predique que casarse con alguien que no es de la iglesia es pecado y sabes que en la iglesia hay gente que le gusta escuchar esos sermones atormentadores o si yo viniese esta noche aquí eso es pecado eso también es pecado porque esto es pecado porque no arbolito de navidad porque no cumpleaños porque no esto aquí hay muchos que oh amén el pastor Bullón es el hombre de Dios pero a mi jamás me vas a ver decir esto es pecado aquello es pecado y porque no lo hace pastor a mi me vas a llevar me vas a ver siempre llevando a la persona a enamorarse de Jesucristo y ahora te lo voy a explicar porque esta señora se fue y un día después vino una chica linda a hablar conmigo pastor estoy con un problema que fue me voy a casar dentro de un mes y medio pero mi novio es ateo fuma bebe se ríe de la iglesia no quiere saber nada de la iglesia digo y porque te vas a casar que estoy enamorada que estoy enamorada de él mi mamá ya habló mi papá ya habló el pastor ya habló mis amigos todos dicen que estoy equivocado usted que dice pastor ahora yo a estas alturas de mi vida me pregunto porque las personas piden consejos si no van a obedecer yo creo que es para ver si lo que el pastor dice combina con lo que ellas quieren yo le dije hija que te puedo decir estas enamorada pues cásate quiere decir que puedo casarme hija quien tiene que decir con quien te vas a casar no soy yo eres tú ahora solo yo creo que en la biblia el señor que Jesús te dio un consejo no te casas no te juntes en yugo con los infieles si dos personas cristianas que se casan amando al mismo Dios con los mismos principios a lo largo de la vida ya es difícil la convivencia es una lucha constante que tiene que durar toda la vida imagínate todos que no tienen el mismo Dios no tienen los mismos o la vida va a ser horrible para ti pero pues lo amas que vamos a hacer cásate yo creo que ella no esperó ese consejo mío y se fue bueno y yo seguí predicando lo que siempre predico enamórate de Jesús cómo se hace para enamorarse de Jesús yo quisiera que este campestre durase una semana porque mire ya he predicado más de una hora y ustedes ni se han dado cuenta cómo hacer que una persona se enamore de Jesús y esa semana prediqué de Jesús levanté a Jesús Jesús dijo si yo fuera levantado a todos atraeré a mí mismo cuando prediques levanta a Jesús no levantes al puerco no levantes la ropa no levantes la batería no levantes la profecía levanta a Jesús pastor está mal predicar la profecía no estoy diciendo eso pero eso no es la prioridad porque el centro de la fe es Jesús y aún cuando prediques la profecía levanta a Jesús porque la profecía nada más es que el desarrollo del plan que Jesús tiene para tu vida pero cuando te pierdes en cuernos y fechas y te olvidas de Jesús ahí estás mal levanta a Jesús y prediqué a Jesús la primera noche la segunda noche la tercera noche la cuarta noche la quinta noche era viernes teníamos santa cena yo estaba aquí atrás preparándome con los pastores para entrar a la mesa y entra la chica y se sienta y llora y llora y llora y llora y ya les dije cuando alguien llora déjalo llorar y ella lloró lloró después levantó la mano y dice mire pastor que cosa mire mis manos ya no tenía el anillo de compromiso de novia que allá en Brasil se usa mucho no tengo más anillo ¿por qué? terminé mi noviado ¿cuándo? hace una hora le digo pero ¿por qué terminaste el noviado? tú lo amas si lo amo pastor y yo no sé cómo voy a vivir de aquí para frente y lo decía llorando yo no sé qué va a ser de mi vida pastor yo lo amo pero digo hija entonces ¿por qué terminaste? ella me dice pastor usted no entiende y yo entonces explica ¿por qué terminaste si lo amas? y ella me dice ¿por qué esta semana pastor? descubrí que yo amo a mi señor Jesús mucho más que a mi novio y entre Jesús y mi novio me quedo con mi Jesús aún sin saber lo que va a ser mi vida de aquí para frente durante casi un año todo el mundo con el palo en la mano pecado pecado y cuanto más ella más se encaprichaba pero cuando Jesús fue levantado y ella se enamoró de Jesús acabó todo oh queridos si nosotros fuésemos más cristocéntricos si esos hermanos llamados conservadores predicasen más de Jesús y menos de pecado Jesús ya habría vuelto el carácter de Jesucristo ya se hubiera reflejado en la vida de la iglesia seríamos una iglesia feliz y cuando somos una iglesia feliz ahí viene el lema de este campestre el gozo me lleva a compartir el gozo me lleva a buscar ese tema de mañana mañana voy a hablar muchas cosas interesantes por esta noche que Dios les bendiga enamórate de Jesús en lugar de arrodillarte y decirle Señor ayúdame a ser fiel ayúdame a cumplir todo ayúdame a guardar arrodillate y dile Señor saca mi corazón de piedra dame un corazón capaz de amarte quiero amarte quiero enamorarme y tú vas a hacer las maravillas vas a ver las maravillas que Dios hace en tu vida voy a pedirle a la chica que venga para cantar porque mientras ella canta yo quisiera que tú sentado ahí converses con Dios le abras tu corazón y le digas Señor yo quiero amarte con todo mi corazón sé que tengo cosas que cambiar que cambiar en mí siento tormentas que me quieren derrumbar hay un abismo que me quiere ahogar Siento que el sol para mí no saldrá Y aunque no vea tu rostro Señor Sé que el camino me enseñará Que a mi lado estarás Tu amor me cubrirá Mis heridas tu sanarás Y aunque me aleje de ti No me dejes caer Necesito tenerte Jesús Siempre junto a mí Yo sé Que tus ojos lloran Al verme vagar Jesús Transforma mi mente Cambia mi manera de pensar Hay un abismo que me quiere ahogar Siento que el sol para mí no saldrá Y aunque no vea tu rostro Señor Sé que el camino me enseñará Que a mi lado estarás Siempre me apoyarás En tus brazos me sostendrás Solo quiero llegar Hasta donde tú estás Y a tu lado por siempre moral Quiero siempre vivir Aferrada a ti Ya no quiero volver A caer Mantenme fiel Fiel a ti Señor Señor No permitas No permitas Que mi corazón Se alegre de ti Y a tu lado por siempre No permitas Señor Querido Padre que estás en los cielos Gracias Señor por tu palabra Gracias porque un día saliste a buscarnos En la persona maravillosa de tu Hijo Gracias porque buscas una experiencia de amor Con cada ser humano Gracias porque estás dispuesto a conquistar nuestro corazón Enséñanos a amarte Señor Danos un corazón capaz de amarte Ayúdanos a entender el Evangelio Las buenas nuevas de salvación Ayúdanos a entender la vida cristiana En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús